El próximo miércoles 15 de junio, el intendente de la Araucanía, Andrés Joanet, visitará la comuna de Angol, donde firmará dos importantes mensajes para la capital de Mayeco. Así lo informó el alcalde de la comuna de Angol, Obdulio Valdebenito. Efectivamente, el señor intendente ha anunciado su visita para el próximo miércoles 15 de junio con el objeto de firmar dos mensajes que para nosotros son tremendamente importantes. Uno de ellos, y que se va a realizar en el CEFAN al weekend, a las 11 de la mañana, tiene relación con la entrega de poco más de 600 millones de pesos para poder adquirir los terrenos que ya han sido identificados, como también iniciar todo lo que va a ser el proceso del diseño del futuro CEFAN de este sector tan importante para nosotros. Y el otro mensaje a las 3 y media de la tarde va a estar en la calle Colo-Colo específicamente, firmando el mensaje por 442 millones de pesos y que dice relación con el término ya de la pavimentación de lo que es la calle Colo-Colo. Así que van a ser dos mensajes, como digo, importantes. El señor intendente va a aprovechar también la oportunidad para inspeccionar el estado de avance de la ejecución de los proyectos de la Policía de Investigaciones, como también del cuartel de bomberos. Es posible que alcance a recorrer también el estado de avance que tiene el proyecto Circunvalación Sur, que de acuerdo con lo que nosotros estamos observando, llevan un buen ritmo de trabajo. Y eso nos permite pensar de que se va a terminar de ejecutar este proyecto antes de los plazos que están establecidos en el convenio correspondiente. Además, la primera autoridad comunal agregó que se presentará una carpeta de proyectos para el desarrollo de la capital de Mayeco.